Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Es un gusto saludarles este lunes, inicio de semana, soy Tri Rodríguez y ¿Qué le parece si vamos a conocer los detalles de la información más importante generada ya en las últimas horas? Y vamos a comenzar con lo que ocurrió en nuestra ciudad. Fuerzas federales y estatales intervienen y desarman a la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque ante la sospecha de una posible infiltración del crimen organizado. Personal de la Fiscalía de Jalisco con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República intervino y desarmó a la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque. El anuncio lo hizo el gobernador del estado Aristóteles Sandoval a través de sus redes sociales y explicó que se reevaluará a la corporación de dicho municipio ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado. Sandoval Díaz aseguró que dicha intervención representa una acción contundente frente a los actos delictivos que padece la zona metropolitana y ante las exigencias ciudadanas por recuperar la seguridad. En tanto, el fiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez, detalló que los elementos que fueron requeridos en esta intervención son el comisario, los mandos y a su vez los elementos de tropa. Destacó que se revisará el área de control patrimonial y el área jurídica de la corporación municipal para la verificación del armamento. El objetivo de esta acción, como ya se la anunció el señor gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, es reevaluar a sus elementos ante la sospecha de posibles infiltraciones en el crimen organizado. El protocolo que se está siguiendo para tomar la seguridad, las bases principales y las subases, es en estricto apego al respeto a los derechos humanos y a todo el personal que conforma esa comisaría municipal. Los elementos que han sido requeridos son el comisario, los mandos y a su vez los elementos activos que se encuentran dentro de ella. Durante los 30 días de la intervención, la seguridad del municipio estará a cargo del ejército mexicano, la policía federal, la PGR y la policía del estado. En tanto, 130 elementos municipales se internarán en la academia de formación y profesionalización de la Fiscalía General del Estado. El resto de los policías irán a la academia de lunes a sábado sin pernoctar ahí. El recurso humano, los policías que están ahí serán llevados a la academia de policía. El estado de fuerza que estará en calle son de 400 elementos activos de fuerzas estatales y federales que estarán diseminados en 35 polígonos donde se representa y presenta la mayor incidencia. Con ello llevar acciones contundentes y bajar la incidencia y regresar a la seguridad, la tranquilidad a los ciudadanos de Tlaquepaque, de Jalisco en general. Por su parte, el comisionado de seguridad pública de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, informó que son 400 elementos los que conforman el estado de fuerza, que patrullarán el municipio en zonas prioritarias. En el primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque estará presente día y noche el grupo femenil Minerva de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el grupo motorizado, con el objetivo de que exista trabajo de proximidad con los ciudadanos. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, en contraparte, autoridades municipales de San Pedro Tlaquepaque dijeron desconocer los motivos por los cuales las fuerzas estatales intervinieron en la corporación municipal. Autoridades del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque dijeron desconocer los motivos por los cuales el gobierno del estado intervino la corporación policiaca del municipio. El secretario general del ayuntamiento, José Luis Salazar Martínez, aseguró que no ha recibido ningún documento que sustente o justifique la intervención ni el operativo. No hemos recibido, al menos en oficialía de partes o en algún lugar dentro de la propia comisaría, algún documento oficial del gobierno del estado donde explique los motivos y los fundamentos de la actuación en la comisaría de Tlaquepaque. No tenemos información, no sabemos en qué término se está haciendo esta intervención, podemos suponer algunas cosas. Por su parte, el comisario de seguridad, Salvador Ruiz Ayala, se dijo sorprendido de la intervención de las fuerzas estatales, ya que San Pedro Tlaquepaque fue el municipio que logró disminuir índices de delitos patrimoniales. De los vehículos particulares, bajó el número de robo a casa habitación, bajó el número de robos a negocios, bajó el número de robos a personas, bajó el número de robos a cuentavientes, bajó el número de robos a carga pesada y bajaron las violaciones. Esas cifras no son de mi comisaría, no son de mi unidad de análisis, son las cifras de la Fiscalía General del Estado y las palabras textuales, quien las pronunció ahí y estando testigos, todos los comisarios metropolitanos, alcaldes y funcionarios incluyendo el delegado de la PGR y el delegado de migración, el delegado Velázquez o el comisionero Velázquez dijo, indicó que habíamos bajado en este tipo de delitos. La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Marielena Limón, instruyó al comisario de seguridad pública a colaborar y abrir las puertas de la comisaría para entregar y compartir con el ejército y la fiscalía toda la información que se solicite para determinar si hay alguna anomalía al interior de la corporación y que de ser así, el gobierno municipal será el primero en tomar acciones legales correspondientes para limpiar la policía municipal. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno y este mediodía el gobernador del estado sostuvo una reunión de seguridad en donde lanzó una seria advertencia a criminales y malos policías. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseveró que no se permitirá que el crimen organizado se extienda y continúe con su ola de violencia en la entidad y su zona metropolitana de Guadalajara. Debemos de actuar a la brevedad con todos los elementos que tenemos de ley, de información y de capacidad para evitar que el crimen organizado incremente su ola de violencia. No lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar. La prioridad es la seguridad, es su familia, así como estoy seguro que es la prioridad de quienes tenemos una responsabilidad en materia de seguridad. Ante la intervención y desarme que hizo el gobierno del estado de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, el gobernador advirtió que todo aquel elemento que tenga nexos con el narcotráfico será consignado ante las autoridades y se le castigará con todo el peso de la ley. Decirle a los malos elementos que habrá de caer todo el peso de la ley con ellos porque tienen la confianza, porque les paga el estado, porque no podemos admitir que estén del lado de la delincuencia. Para ellos estamos abiertos a recibir las denuncias, pero sobre todo actuar de manera contundente donde encontramos ciertos indicios. Quiero decir que los ciudadanos tengan la confianza y la certeza de que estamos unidos trabajando. Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Marilena Limón, insiste en que no existió comunicación con el gobierno de Jalisco por el desarme de sus elementos policíacos y consideró que esta acción supuestamente podría tener tintes políticos y no por los posibles vínculos de la corporación policíaca del municipio que preside con la delincuencia organizada. Nos va a hacer llegar a la brevedad posible el acuerdo administrativo mediante el cual asume la seguridad pública y las funciones políticas preventivas municipales que le otorga el acuerdo y que me lo hagan llegar a la brevedad posible y el compromiso del señor gobernador estar en una mesa de trabajo para que esto no sea con fines tintes políticos. El presidente municipal interino de Guadalajara, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, reiteró que los alcaldes metropolitanos están dispuestos a colaborar siempre para combatir la inseguridad, pero hace un llamado a que no se tome ese tema como bandera política. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa y más adelante diputados realizarán un foro para debatir nuevas políticas públicas relacionadas con la movilidad y la seguridad vial. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Continúan los trabajos de organismos de la sociedad civil y gobierno para mejorar el transporte público. Integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público señalaron omisión del Estado toda vez que desde 2014 han emitido 73 recomendaciones para optimizar el servicio de transporte público, pero solo ocho se cumplieron a cabalidad. El director general del Instituto de Movilidad, Mario Córdoba España, respondió a los señalamientos. Lamentó que el observatorio haya decidido pausar su labor. Recalcó que las autoridades estatales a través de la Secretaría de Movilidad han colaborado conjuntamente con el observatorio en la construcción de normas para el transporte público como el sistema de ruta empresa, la implementación del sistema de prepago o asientos preferenciales. Afirma, se sigue trabajando en las directrices que sugirió el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. El observatorio, en comparación con otros observatorios que existen en otros países, en otras ciudades latinoamericanas, norteamericanas, europeas, siempre, como lo dice su nombre, está observando la forma en que van avanzando las políticas públicas que se implementan, los procesos de transformación y mejora de la calidad de servicio. Entonces, no puede sustraerse a este proceso, ni tampoco caer en la desesperanza, porque creemos que se ha venido trabajando en todos los aspectos que en su momento ellos acumulan como 72 recomendaciones. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En el Congreso del Estado se realizará un foro para debatir nuevas políticas públicas relacionadas con la movilidad y la seguridad vial. Con el objetivo de encontrar nuevas prácticas de movilidad y seguridad vial que se apeguen al desarrollo de la metrópoli y ciudades del futuro, el próximo 23 de marzo se realizará un foro en el que convergerán expertos nacionales e internacionales, así como analistas y especialistas en movilidad, seguridad y urbanismo. El diputado Alejandro Hermosillo aseveró que la finalidad es sacar del impas el que se encuentra la movilidad del Estado. Se dice que las ciudades son de todos, pero la verdad es que en Jalisco todavía estamos lejos de poder sentirnos parte de este derecho a la ciudad que tanto hemos estado peleando. No hemos construido las ciudades que soñamos en donde podamos movernos con seguridad, con armonía, donde podamos hacerlo con la mejor calidad de vida posible y esto tiene que ver directamente con que en Jalisco no se ha logrado garantizar el derecho humano a la movilidad. Se estudiarán temas como políticas de Estado en materia de movilidad, seguridad vial a nivel internacional y la participación de los municipios como entes de cambio. Tenemos tres proyectos o acciones que nos caracterizan y que ya ejecutamos, que son los siguientes, brigadas para prevención de accidentes, taller de seguridad vial y mejora de accesibilidad universal. Nuestra misión es el fomento de educación y conciencia vial a través de activaciones en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios foráneos instruyendo a las personas al respecto, tolerancia y compromiso social con peatones, personas con discapacidad y espacios preferenciales. Asimismo, nos dedicamos a la difusión de factores de riesgo en la conducción de un vehículo o automotor a fin de disminuir los accidentes viales y por ende la prevención de muestres. Ni se ha garantizado, ni se ha procurado la seguridad de los peatones. Y hay otras sugerencias, es un proyecto que busca mejorar la movilidad y buscar alternativas que además sean amigables con el medio ambiente. Ese es el reto 80 días en bici y está con nosotros Carlos López Zaragoza, quien es jefe de movilidad no motorizada y accesibilidad universal de Zapopan y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Trini y saludos al auditorio. Bueno, pues vemos que hay un foro, ustedes están invitados también, o sea, están buscando por todos lados la forma de hacer una ciudad más amable. Así es. Bueno, se han tomado ya muchas medidas, los indicadores muestran que los accidentes van a la baja y es por el esfuerzo conjunto del gobierno del estado, de los municipios y de la sociedad civil que también tiene mucho. Este hashtag 80 días en bici, ¿qué es lo que buscan que suceda y qué es el resultado que van, cuál es el resultado que van a obtener? Bien, es un reto al que convocamos el municipio de Zapopan, la aplicación digital Vico y un colectivo ciclista que se llama Metropolitano en Bici y queremos, haciendo una metáfora del libro de Julio Verne, que en 80 días ver qué distancia podemos recorrer. Nuestro objetivo es poderle dar 10 vueltas a la tierra en bicicleta, sumando las distancias recorridas por todos los que asuman el reto. El objetivo es generar datos para después poder tomar las mejores decisiones, para perfeccionar nuestras políticas públicas en materia de movilidad no motorizada y para poder hacer también campañas a la medida. A ver, vámonos uno por uno. Si yo acepto el reto, bajo una aplicación en mi móvil. Así es. Y cómo va registrando, cuántos kilómetros llevo recorridos en bici? Bien, es una aplicación gratuita que está en las dos principales plataformas, en iOS y también en Android. Y cuando comienzas a andar en bicicleta, activas la aplicación y ella registra el recorrido y al terminar el recorrido la detienes. Si aceptas el reto, tienes que estar en uno de nuestros equipos y los puntos que tú, los kilómetros que recorriste, además de ser tuyos, también son del equipo. Entonces el equipo va sumando entre todos sus integrantes una determinada distancia. ¿Quién determina en qué equipo estoy? Bueno, estuvimos promoviendo entre las universidades, empresas y también a todos los niveles de gobierno que se formaran equipos y entonces conseguimos que haya equipos del CUCVA, del CUCS, del CUSEA, del CUCS, del Tecnológico de Monterrey, del ITESO, de la UNIVA, de todo esto de universidades. En empresas hay equipos de Flex que se dividieron en dos, en Flex Norte y Flex Sur, también de Intel, de HP y entre todos los niveles de gobierno y hasta en los tres poderes también hicimos un equipo de funcionarios públicos que se llama Bicifuncionarios. Y hicimos también un equipo que se llama Colectivo Ciclistas en donde cualquier persona que quiera concursar o que quiera aceptar el reto se puede inscribir. ¿Van a ustedes a registrar cuántos kilómetros se van a ir acumulando? Así es. Y la aplicación también consiguió premios que se van a ir entregando en los cortes mensuales del reto y al final los premios son entradas al cine, cuentas de Spotify, bicicletas, accesorios para bicicleta, etcétera. Bien. ¿Y cómo podría contribuir a generar buenas políticas de movilidad cuando tengas el resultado de que sí hay un deseo de usar la bicicleta en la zona metropolitana de Guadalajara? Así es. Como queda registrado el trayecto de cada ciclista protegiendo sus datos personales, o sea, sin saber exactamente quién es, sino su trayectoria y el horario en el que hizo el recorrido únicamente, la aplicación va registrando qué vialidades son las que concentran más viajes y en qué horarios. Entonces, en esas vialidades después se puede ver qué ajustes hay que hacer para mejorar las condiciones de los ciclistas, ver la iluminación, ver cómo se mejora la vialidad. Claro, crear ciclovías también, ciclopuertos, unirse a más sistemas de transporte a través de la bici. Esto, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo me puedo inscribir? Y ya está. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿80 días a partir de cuándo? Comenzamos el 5 de marzo y los 80 días se cumplen el 23 de mayo y se pueden inscribir desde ya, ahorita, lo único que tienen que hacer es mandarnos por Facebook un mensaje al inbox de la cuenta de movilidad y transporte de Zapopan y ahí les contestamos diciéndoles en qué equipo quedarían y les damos las instrucciones para que se inscriban al equipo. Movilidad y transporte, así lo busco como tal dentro de la página del ayuntamiento de Zapopan. No, en Facebook se busca movilidad y transporte porque no están jerarquizadas las páginas, es independiente del resto de las páginas del municipio. Pues muy bien, pues agradecemos mucho, ahí está, es el hashtag 80 días en bici para que usted se sume y podamos tener más, de una representación más fiel de cómo estamos usando entonces la bicicleta. Ojo, ¿es todo el área metropolitana o es zona metropolitana? ¿Cuántos municipios buscan que participen? Es el área metropolitana, lo que nos interesa especialmente es la zona conurbada y de modo más específico del periférico hacia adentro que es donde se están concentrando los viajes, pero no importa que estén en las afueras de la ciudad, también pueden participar en el reto y los datos que generan son valiosos. Muy bien, Carlos López, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. De nada, muchísimas gracias. Y andar en bici, 80 días. Así es. Vamos a, vamos a lograrlo por supuesto, ¿no? Vámonos a la pausa también y al regresar llaman a mujeres a seguir las recomendaciones del Ministerio Público cuando solicitan órdenes de protección. Noticias de verdad. Noticias de verdad. La lucha por evitar que las mujeres sean violentadas por sus parejas podría ser más eficiente si aquellas que cuentan con órdenes de protección no violaran las recomendaciones del Ministerio Público. Veamos quién lo dice. La estrategia Código Rosa de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, única en su tipo de la zona metropolitana que busca garantizar la protección de la mujer víctima de violencia entre familiar o por su pareja sentimental, registró más de 5.000 órdenes de protección de 2016 al 8 de marzo del 2018, de las cuales 1.108 se encuentran activas y arrojó 47 detenidos. informó el jefe de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas, Francisco Gutiérrez. Dijo que la policía tapatía se ve limitada cuando la mujer viola las recomendaciones que el Ministerio Público les da en su orden de protección. Comisaría de Guadalajara se ve limitada en la atención y auxilio que se le puede dar a la mujer. Si la mujer tiene la estrategia Código Rosa, tiene los números, los mecanismos de activación, pero ella por las razones que sea, viola las recomendaciones que se generan en su orden de protección, esto es que por alguna razón vaya y ella busque al generador de violencia o le permite entrar a su casa con el objetivo, o al menos así lo pueden manejar con el objetivo de la reconciliación, aparte de que ella está en un riesgo inminente, nos limita a Comisaría de Guadalajara para poderla atender. Para concientizar a la mujer de la importancia de contar con dicha estrategia se realizan reuniones donde se les indica las principales señales de alerta, entre ellas que el generador de violencia se encuentre bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, que porte algún arma, que agreda verbalmente y hostigue, así como amenazar, informó la directora de la División de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas, Concepción Lomeli Delgado. En total tenemos 257 mujeres en reuniones y sesiones de empoderamiento de Código Rosa. También decirles que en esta área contamos con 20 elementos para su atención, de los cuales son 10 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 abogados, un especialista en desarrollo humano, 4 interventores, un asistente y actualmente contamos con el apoyo de 6 elementos operativos que están distribuidos en las tres regiones de la Policía de Guadalajara. Para realizar un reporte de la Policía de Guadalajara, donde la mujer está en riesgo comunicarse al 12-01-60-70 y al 36-17-42-70. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Es momento de enlazarnos con Jorge Flores Kelly, director de consultora Porta y colaborador de la revista Forbes, con quien hoy vamos a platicar acerca de la impunidad y nuestro sistema judicial. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para todos. Gracias, Jorge. Mira, hace un momentito estábamos viendo la información donde necesitamos precisamente mujeres y hombres todos tener un mejor, un mayor nivel de justicia en nuestro país y también tenemos nosotros que contribuir a que esta se genere. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos los mexicanos y las mexicanas para poderlo alcanzar, Jorge? Mira, yo diría que podemos hablar de dos grandes vertientes. La primera, una, digamos, un poquito más dura, por decirlo así, o más enfocada en cosas, que es el número de jueces que tenemos por 100.000 habitantes. Si nosotros vemos las estadísticas internacionales, nuestro país tiene 4.4 jueces por 100.000 habitantes, mientras que en América Latina hay 8.8 jueces por 100.000 habitantes. Y a nivel global, aquí se asciende a 16 jueces por 100.000 habitantes. Esto quiere decir que prácticamente a nivel internacional, global, hay 4 veces más jueces por 100.000 habitantes, lo que implica que los procesos de justicia sean mucho más expeditos y avancen muchísimo mejor conforme se requieren, como lo requieren los procesos de cada país. Creo que este es uno de los temas que es crucial en los que se podría trabajar. Otro tema también, Trini, a nivel que es bien duro, a nivel de leyes o de estructuras, es el tema de las capacidades investigativas del Ministerio Público. Mucho se ha hablado de esto recientemente y lo que hemos visto es que en México los ministerios públicos tienden a actuar en función de lo que se les pide. No tienen, digamos, como en otros países, una vida propia. Todos recordamos este ejemplo en la película JSK, en la que un fiscal de la ciudad de Nueva Orleans, viendo un día la tele, dijo y teniendo información de que pudiese haber sido un complot en la asesinato del presidente Kennedy, pues decide reabrir la investigación. Es decir, no tenemos en México mucho esta iniciativa del Ministerio Público y mucho tiene que ver con que el Ministerio Público pues no tiene una autonomía plena. Entonces yo diría que estos son dos aspectos que nos afectan un poquito. Y un tercero, Trini, es que se ha legislado muchísimo en cuanto a la pena. Es decir, hemos hecho nuestros esfuerzos en subir la pena, pero como se ha demostrado en todos estos análisis que vienen de la economía, pues la gente cuando delinque hace un cálculo en el que realmente lo que dice no piensa tanto en la pena, sino pienso en la probabilidad si lo van a aprender. Entonces si las personas piensan que no lo van a aprender, pues tiene que delinquir más. Yo diría que a nivel de sistema judicial son estos tres aspectos, pero como bien dices hay otro aspecto bien importante. Que es el de la cultura, el de ser más honestos, el de ver precisamente esta falta de justicia en el día a día, en lo que hacemos cada momento que andamos en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro ámbito personal. Así es, Trini, y de repente como que a veces resulta chocante hablar de temas culturales, pero si hay algún factor de tipo cultural, digamos, hablando un poquito como una forma de ser, una forma antológica, en la que de repente nosotros permitimos ciertas conductas y en ámbitos que no necesariamente son desde el punto de vista legal, sino en ámbitos en el día a día, cuando alguien se mete en un carril, cuando alguien se mete en una fila, cuando alguien aparta un lugar, pues tenemos esta, digamos, esta propilidad a permitirlo. Y de alguna forma, pues eso está transgrediendo alguna norma social y finalmente es una corte de impunidad. Y mira, como un ejemplo que te puedo dar, estoy observando yo que es el supermercado, y me formé en una caja rápida de estas de 10 productos, que solamente te pueden marcar 10 productos, y de repente la persona que estaba antes de mí, son 16 productos los que tenía, y sin autoridad de por medio, la casera no le dijo nada, le cobró 16, sabiendo que la norma de la caja eran 10, yo de esa persona que tardó, agregó dos cosas más. Y lo que pude ver yo ahí, un poco observando, es que todos toleramos de alguna manera, ¿no? Los que estábamos en la fila porque no llamamos al gerente, la casera porque simplemente no quiso decirle que no, y la persona que estaba ahí, el diente, pues porque quiso en una caja de 10 le marcaran 16. Y si lo vemos muy filosóficamente, lo que estamos viendo es que es una forma de hacer esta impunidad en la que todos estamos colaborando de alguna manera, ¿no? Tanto la casera, el cliente, y los que estamos en la fila. Y ese es un aspecto que creo cultural que es bien importante reconocer, porque el acceso para cambiar algo que no nos gusta, pues primero es admitirlo y reconocerlo. Y creo que en la medida que nosotros reconozcamos esto, podemos hacer algo. Así es, Jorge, la gente que quiera discutir aún más sobre este tema que tiene que ver con lo personal, sin duda, pero también con nuestro país, lo puede hacer a través de tus redes sociales. Así es, en Twitter, en arroba MXPiensaMás, y en Facebook como Jorge Flores Cale, con gusto hoy podemos continuar esta conversación. Sin duda. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con más integrantes del partido Encuentro Social. Ya le esperan. Se cumplan los acuerdos con los que se creó la coalición Juntos Haremos Historia. La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional del Trabajo y Encuentro Social, se encuentra en Zozobra, en Jalisco, por la distribución de las candidaturas. Admitió en conferencia de prensa el dirigente del partido Encuentro Social, en la entidad Gonzalo Moreno Arevalo. Y es en las anomalías y irregularidades que se han presentado en los acuerdos que hemos tenido con el partido Morena. Y para ello, quiero mostrarles a todos ustedes el acuerdo definitivo que llevamos a cabo para el registro en el Instituto Electoral, en el cual se asignaron 28 municipios y 5 distritos en la cuestión local. Las candidaturas prometidas al partido Encuentro Social ahora serán sujetas a encuestas. Situación no prevista en el acuerdo original, destacó Moreno Arevalo. Esta inconformidad la harán llegar a su dirigencia nacional para tratar de zanjar los desacuerdos en un lapso de tres días. Los militantes del partido Encuentro Social encabezarían originalmente las planillas para contender por presidencias municipales como Agualurco de Mercado, Autlán, Degollado, La Barca, Mazamitla, Sayula y Tepatitlán, entre otros, y diputaciones en los distritos 2, 10, 14, 15 y 19. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, presentó su informe de actividades. Al presentar su informe de actividades 2017, la presidenta del Instituto de Transparencia, Información y Protección de Datos Personales, Cintia Cantero Pacheco, señaló que el año pasado se rompió récord de solicitudes al recibirse 76,680, 27% más que el 2016. También dijo que el 45,56% de los requerimientos de información se hicieron a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. La comisionada presidenta del ITEI dio cuenta de que en 12 meses se liberaron 119 medidas de apremio como sanciones públicas, económicas o separaciones del cargo contra quienes incumplieron con la ley de transparencia y agregó que donde hace falta camino por recorrer es en el tema de la protección de datos personales. Hoy uno de los mayores retos que tenemos es la divulgación y la implementación de la protección de datos personales. Que la gente sepa que su información personal debe de ser cuidadosamente resguardada y usada. Y que las instituciones del Estado también, todas estas 500, adapten su operación incorporando las obligaciones que requiere el debido tratamiento de esta información confidencial. Erradicar el tráfico y el mal uso de datos personales es la tarea que hoy les conmino a trabajar de forma orquestada y decidida para conseguir. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Andoval, presente en el informe reiteró su compromiso por impulsar la transparencia en el gobierno del Estado y llamó a que los ciudadanos se ejercen el derecho a la información para que desde la sociedad se pueda castigar a los malos políticos y servidores públicos que incumplan con la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy en el mundo de información en que vivimos hay siempre una oportunidad para falsear o para mentir deliberadamente. Los políticos mienten, es una idea recurrente entre las personas. Pero afortunadamente la relación de la población y sus representantes ya no solamente se da de buena fe, sino que hoy la ciudadanía puede indagar para evidenciar a los mentirosos, para descubrir la verdad. Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y justamente los instrumentos de fiscalización como los que hoy tienen a la mano las personas pueden cotejar y comprobar que todo lo que digan los políticos no sea una ocurrencia o una falsedad. Con plataformas como las que impulsa el ITEI y otras iniciativas ciudadanas, la gente puede ver lo que cada gobierno ha hecho y con ello tenga elementos objetivos para calificar. Eduardo Daristeo, Chávez, C7 Noticias. Bueno, momento de la pausa y al regresar continúan las investigaciones por posibles fraudes y corrupción en el sector salud. Noticias de verdad. Noticias de verdad. El fiscal anticorrupción en Jalisco, Gerardo de la Cruz, señaló que el caso de supuesta corrupción en el sector salud llevará tiempo y por ende solicitó paciencia para dar con resultados que esclarezcan todos los señalamientos. Ya sabe que hay señalamientos de muchísimas cosas y cada una de ellas implica desde periciales, auditorías, investigación, vamos, científica, declaración de testigos, implica inclusive la misma declaración de los diputados, en su momento tendremos que pedirle su opinión en relación a algunos aspectos. Dijo que en adelante los temas a investigar no necesariamente tendrán que ser por denuncia, sino que con existir alguna presunción de delitos de corrupción se procederá a la investigación. Que si necesito denuncia o no, no necesito denuncia. Si me doy cuenta de un delito, de un hecho que la ley considere como delito, pues entonces lo debemos atender. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Invitan a padres de familia a capacitarse en reanimación cardiopulmonar en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. En el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos se realizan talleres para los padres de familia para que reciban orientación y herramientas para brindar una atención integral a sus hijos que nacieron con algún tipo de complicación en su salud, como neumonía o de embarazos de alto riesgo. Informó María de Jesús Durón, Segovia, del programa Escuela para Padres de dicho nosocomio. Señaló que entre la capacitación a los padres de familia está el taller de reanimación cardiopulmonar. La hiperbilirubinemia, que también genera el tinte ectérico, que se pongan amarillitos los bebés. La otra entidad que también tenemos muy cerca de nosotros es los eventos relacionados con proceso infeccioso, que también suelen ser comunes en nuestros niños, los procesos de neumonía, también los procesos de infección generalizada que conocemos como sepsis. También es común el de una persistencia de conducto arterioso, que es un remanente biológico que nos permite vivir dentro de mamá, pero una vez que nacemos debe de cerrarse este conducto, pero que los niños muy pequeños que tienen la ingeniería química inmadura no les da permiso que esto se lleve a cabo y la permanencia de ellos los obliga a permanecer bajo ventilación mecánica o intubados asociados a una máquina. El jefe de pediatría del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, Sergio Luis Hernández, invitó a todos los padres de familia que estén interesados en participar en los talleres de escuela para padres, que se realizarán cada tercer viernes sin ningún costo, con un horario de 10 a 12 horas del día. También se realiza un programa de habilitación, de neurohabilitación, se les enseñan las madres estrategias, herramientas para que ellas realicen en su domicilio las terapias neurohabilitatorias. Esto es que antes de que se instale la lesión cerebral definitiva, como sería la epilepsia, como sería la parálisis cerebral, se haga la intervención oportuna, ya que estamos en un periodo muy importante, en un periodo de ventana en donde la plasticidad cerebral de ese niño durante los primeros dos años es muy importante. Entonces, realizamos este adiestramiento y dentro de ese proceso educativo se fortalece las herramientas que le permitan a la familia no solo prevenir la discapacidad, sino también dar una atención integral. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El secretario de Salud, Alfonso Petersen Fara, señaló que la alerta por marea roja en las costas de Jalisco ya se eliminó y el consumo de moluscos en la entidad se puede realizar sin ningún problema. Agregó que las playas siguen con un registro de contaminantes bajo, por lo que no representa ningún riesgo para quienes decidan visitarlas y bañarse en ellas. Estamos en una muy buena etapa, por supuesto que aquella alerta roja que tuvimos durante algunas semanas en Puerto Vallarta ya se levantó, porque ya se documentó que no hay contaminación del agua y por lo tanto los moluscos en este momento. ¿Y las playas de Jalisco? Las playas de Jalisco están seguras, el último reporte que tenemos tanto de Copricial como de Copeprisa es que nuestras playas están seguras, tanto fundamentalmente para uso recreativo. Con el objetivo de evitar que se presenten casos de rabia en perros y gatos, la Secretaría de Salud inició las acciones preventivas dentro de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2018, donde la meta para este año en Jalisco es aplicar 984.049 dosis del biológico. La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que comprende del 11 al 17 de marzo, contará con puestos de vacunación fijos y brigadas móviles integradas por personal voluntario dispersas en todo el estado. La vacuna se aplicará en forma totalmente gratuita a todo perro y gato con dueño a partir del mes de edad. Bueno, un momento de conocer toda la información deportiva. Deportes El Estadio Panamericano de Hockey, ubicado en el Polideportivo Code Revolución, recibe a los participantes del Campeonato Panamericano Juvenil sobre Pasto de esta disciplina, en el que equipos femeniles y varoniles de 14 países competirán por un boleto para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 a celebrarse en el mes de octubre en Buenos Aires, Argentina. Para los mexicanos participantes, la justa no será fácil, advirtió el entrenador del conjunto masculino tricolor, San Yusen Zuleta, quien dijo que aunque todos los equipos son rivales a vencer, serán Canadá y los sudamericanos los que dificulten conseguir uno de los dos pases por rama a la justa veraniega juvenil. Argentina, pues bueno, creo que todos, pero de los equipos más fuertes es Argentina, Canadá y puede ser Paraguay, bueno, en general todos los equipos son difíciles. La competencia se lleva a cabo del 12 al 17 de marzo y la entrada al público en general es gratuita. Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Bueno, hasta aquí la información, que tenga usted una excelente noche. Noticias de verdad.